Inspírate Mujer llega gracias a... Muy buenas noches y damos la bienvenida a Inspírate Mujer Casos de Éxito. Como cada jueves estamos hoy a partir de las 8 de la noche hasta las 9. Nos vemos todos los jueves por Roku TV y Amazon Fire también. Así que usted tiene una cita con nosotros todos los jueves a las 8 de la noche vía Roku TV en Inspírate Mujer y Latin Business TV. Hoy tenemos una invitada súper, súper especial. Ella es colombiana y nos va a venir a inspirar con su historia de vida porque ella tiene una historia espectacular que nos va a contar aquí en el transcurso del show. Bueno, sin más ni más, vamos a dar la bienvenida a la espectacular Lina Cáceres. Lina, ¿cómo estás? Hola, Isabel. Feliz de estar acá en un programa tan lindo que se trata de inspirar a más personas. Entonces, me hace muy feliz. Buenísimo. Lina, por favor, permíteme presentarte para que más o menos el público conozca un poquito de ella. ¿Sí? Correcto. Lina, ella es Lina Cáceres, CEO de Latin World Digital y autora del bestseller ¿Cómo triunfar en el mundo digital? Pero antes ella también ha sido, se ha trabajado en Univision, Telemundo, ha sido productora y ella nos va a hablar un poquito más. Y también, por supuesto, de su libro que lo tenemos aquí. Bueno, estás con mi separador de billete. Entonces, para que ustedes puedan tener una idea de todo lo que hace y también lo que ha pasado, Lina. Porque, por supuesto, ahora vemos solamente todos los resultados, pero ella nos va a compartir hoy día qué pasó en este transcurso para tener ella los resultados, qué sobrepasó y todo lo demás, cosas que hay veces. Nosotros no sabemos porque solamente vemos ya el gran resultado, el éxito, como decimos, pero no vemos el detrás de cámaras. Lina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada de estar acá y de compartirles mi historia. Para mí es un honor y nada, yo feliz de que me empieces a preguntar y contar un poquito de pronto a tu audiencia esas cosas que les interesa saber. Gracias. Lina, cuéntanos un poquito, por favor, acerca de cuando tú llegaste, o sea, cuando empezaste en todo este mundo, pero la Lina cuando empezó, cuando empezó, la Lina cuando era todavía, todavía le tocó mucho por aprender, todavía no había pasado, tenía muchos sueños. Cuéntanos un poco, por favor, de tu trayectoria, de cómo empezaste. Mira, es súper linda porque soy de una ciudad muy pequeña de Colombia, que se llama Armenia, y estudié en la universidad en Bogotá, soy comunicadora social y periodista. Yo ejercí muchos años como productora de televisión en Caracol Televisión y en Univisión, y estando en Univisión se me presentó la oportunidad de ir a manejar un canal de YouTube. En el 2012, la gente no pensaba que uno podía ganar dinero de YouTube, y cuando quise dejar un poquito todo lo que había hecho, y como que ha llegado un momento en mi vida que dije, bueno, o te reinventas y le apuestas a esto nuevo, o qué vas a hacer, fue un momento riesgoso, o sea, todo el mundo me decía, pero por qué vas a hacer eso, por qué vas a dejar toda una carrera que has construido, has logrado llegar a una posición importante, manejas todo un show de televisión en una de las principales cadenas, pero sentía que internamente había algo más por hacer, no que pretenda que con el mundo del entretenimiento iba a cambiar el mundo, pero sí de pronto iba a ser algo más positivo, algo que tuviese impacto, y digamos que no sabía si aceptando esa oportunidad dentro de un canal de YouTube, me iba a cambiar la vida o iba a poder hacer eso que tenía, pero sí tenía la curiosidad y dije, bueno, si no me doy la oportunidad, nunca vas a ver si sí es o no es, y cuando me fui a trabajar a este canal de YouTube fue descubrir un mundo totalmente nuevo, totalmente fascinante, donde la vida me dijo, tienes que desaprender y volver a aprender, porque básicamente todas las reglas del juego cambian, y me apasioné tanto por este mundo, que lo encontré como una herramienta maravillosa, en la cual cualquier persona puede mostrar su producto, su servicio, su talento, su profesión al mundo, y desde ese entonces me entró como una misión de hablarle a la gente del mundo digital para que vean la gran herramienta que es y lo utilicen de la manera adecuada para que el día de mañana puedan vivir de lo que hacen allí. Lina, tú cambiaste, digamos, la televisión por el YouTube. Que en ese momento, cuando tú lo hiciste, pues, o sea, definitivamente cuando dicen, estás en una posición, mira, piénsalo, y tienes ahí el lado, pues, que te dicen, no, cómo vas a dejarlo, que no sé cuánto, y tienes el lado que dicen, mira, puedes ver una nueva oportunidad, un nuevo camino, un nuevo avance. Te arriesgaste, tomaste la decisión y te arriesgaste. Después de eso, pues, no fue nada fácil, ¿cómo fue el camino? Porque abriste después un canal de YouTube y más o menos lo que yo recuerdo de tu libro también, que ahora lo vamos a comentar. Sí, mira, justamente en el 2012 me voy a manejar este canal que se lo habían asignado a Sofía Vergara. Eran 96 canales, solo 10 eran hispanos. Y en este presentaje, este canal, fuimos el único canal hispano renovado a todos los ciclos de financiación. Pues, ¿eso qué me hizo? Esa fue como otra universidad para mí de vida, fue aprender un mundo de cosas, como te dije, era como, desaprende y vuelve a aprender, porque los short cuts, toda la manera de los jump cuts y todo como se edita, pues, básicamente en televisión eso eran errores. Y descubrí a una cantidad de jovencitos que estaban conectando, de sus cuartos que sentía que estaban jugando y que estaban conectando con una audiencia global. Y cuando logré entender ese fenómeno, dije, aquí hay un valor y esta es una industria o una parte de la industria del entretenimiento que están haciendo y me gustaría ser parte o yo como la experiencia que me ha traído hasta acá. ¿Qué puedo dar yo de mi experiencia a estos chicos y de estos chicos? ¿Cómo los puedo empezar a desarrollar? Y digamos que después de dos años de haber trabajado en este canal, lo que descubrí fue una oportunidad de abrir como una primera agencia de management para creadores de contenido que tuvieran un desarrollo de carrera 360 y que pudiesen construir una carrera a largo plazo y no quedarse en la venta del posteo o la comidita de hoy y el hambre de mañana. Entonces, para mí, el tomar esa decisión fue entrar a un mundo donde todos los días aprendo, donde sigo aprendiendo, donde no me considero una experta, porque el mundo digital cambia totalmente todos los días. Entonces, todos los días tengo que aprender algo nuevo y digamos que ha sido el poder construir carreras que, si habláramos de la industria de la televisión, se hubieran tenido que construir casi en una vida artística o en más de 20 años y lo hemos logrado hacer solo en ocho años. He podido desarrollar las carreras de grandes creadores de contenido de la región como Regina Carrot, Sebastián Villalobos, Calle y Poché, los hermanos Punch, Mario Ruiz, Steffi Roitman, o sea, muchas celebridades digitales que han logrado construir una marca personal a través de una estrategia de contenidos y a través de un desarrollo 360 y que hoy son grandes celebridades que vemos en muchos shows y que tienen una comunidad digital muy fuerte y muy poderosa a nivel global. Bueno, Lina, ¿qué le podrías recomendar a personas que ahora, pues, o jóvenes que ahora están muy conectados en el mundo del internet y que quieren ampliar o ver más allá la oportunidad como las que tú, por ejemplo, eres manager y que necesitarían ellos, por ejemplo, como de estos grandes artistas que tienes? Mira, yo siempre he dicho que lo más importante es ser una voz de las plataformas y no un eco y con eso me refiero a que, claro, hoy todos quieren ser creadores de contenido porque tienen el mito de que abro una cuenta, subo fotos y al otro día estoy facturando millones y realmente para llegar a facturar millones hay que desarrollar toda una estrategia porque si nosotros no entendemos que esto es un negocio y no nos ponemos objetivos de negocio, pues, nunca va a llegar a ser un negocio. Entonces, lo primero que les digo es que entiendan que como cualquier negocio necesita nacer con un proyecto que te va a costar, es como un bebé para poder que dar luz, para poder que gatee, porque Camin es un proceso largo que necesita mucha consistencia. Y todos aquellos que se preguntan, ¿pero qué es eso que tengo que tener? O no sé qué, pues, tú sabes que en las redes sociales todos vivimos muertos de susto con el algoritmo que nos cambian todo el tiempo. Y yo les digo que hay que tener el algoritmo únicos. U de uniqueness, ¿cuál es esa marca personal? ¿Cuál es esa voz? ¿Cuál es eso que va a ser tu diferenciador? Dígase desde el statement, desde tu mensaje, desde el parque, para qué estás acá y la manera de comunicarlo tanto en la parte gráfica, etcétera, etcétera. La N de negocios, que te plantees objetivos a corto, mediano y largo plazo. La I de innovación y las redes sociales se hace innovación creando contenido diferente, utilizando todas las nuevas herramientas que nos trae la tecnología, como cámaras, nuevas plataformas, que podamos llevar eso a contenidos innovadores. Y la C de comunidad, porque en redes sociales, si tú no construyes una comunidad, no puedes monetizar nada y no puedes hacer ningún negocio. La O de Omnicanal, y es decir que hoy no solamente es digital, hoy en día tenemos el acceso a muchos canales para conectar con consumidores y entre más canales estemos, pues hay más reiteración de nuestra marca y podemos ser más exitosos. Y la otra es el social impact, porque nada, hoy las marcas personales tienen que tener un propósito, tienen que impactar más allá de vender millones o de ser los más famosos o de tener el mayor número de likes, es qué estoy impactando en el mundo, cuál es ese granito de arena que yo estoy poniendo y cuando yo logro hacer toda una estrategia basada en ese algoritmo de únicos, estoy segura que vas a poder hacer un proyecto que puede trascender en el tiempo y que se puede construir, que se puede monetizar en el mundo digital. Tú sabes que, claro, para mí fue increíble encontrar en las redes sociales a una jovencita ecuatoriana que mostraba, por ejemplo, tú sabes que aquí decían muchas de las artistas el open house, ¿no? O el open home, o cada uno mostraba su casa y ellas mostraban su mansión. Y esta chica ecuatoriana mostraba su casa, pero su casa era tan, digamos, tan rústica, ella vivía en el campo o vive en el campo y ella cría vacas. No me acuerdo ahorita el nombre. Nancy Rizol. Sí, ella. Entonces, cuando yo la vi la primera vez, dije, wow, o sea, de verdad que me encantó. Número uno, pues, como decimos, la seguridad, la confianza y cómo ella te mostraba tal cual era ella. O sea, cómo, pues, para que más o menos las personas tengan una idea, porque hoy en día hay contenido de este tipo que me parece espectacular, que es lo que más pega. ¿Qué es lo que crees tú que fue su mejor alma de ella, digamos, mirándolo desde ese punto? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes es ser auténtico y ser uno. Y digamos que la pandemia nos trajo ese fenómeno que nos hizo visualizar, les dio voz a personas en el campo que tú decías, ¿cuándo va a llegar el internet en el campo? ¿Cómo van a empezar a compartirme este contenido? ¿Y cómo este contenido se va a poder viralizar? Y así como está Nancy Rizol en Ecuador, podemos ver a Nubia y sus hijos en Colombia, podemos ver a Doña Ángela en México, que desde su rancho en el lugar más remoto de México empezó a compartir sus recetas de cocina, lo que hacía en el rancho, y ese canal en menos de un año tuvo 3 millones de suscriptores, salió en la revista Force México como una de las 100 mujeres más poderosas del país, y tú dices, ¿cómo se llega a eso? Y se llega porque había autenticidad, porque alguien quería compartir algo que le apasionaba, y yo creo que lo más lindo del internet es eso, no pienses o no llegues a hacer las cosas basado en los números, en lo monetario, sino de verdad encontrar ese talento único, esa cosa que tú solo tienes, que cuando la compartes con el mundo, pues se viraliza porque es eso que tú vigenes a darle al mundo, entonces yo siempre le digo a la gente, antes de abrir un canal de YouTube, es un trabajo de introspección, y es de conocerse también de adentro, que ya sabes cuál es ese mensaje, ese llamado, ese propósito, ese hobby, esa cosa que tú harías, Steve Jobs decía que es eso que haces, y te hace cantar, o sea, para que, what makes your heart sings, es esa cosa que tú podías hacer mil veces, y que lo harías gratis, y ni siquiera te lo pagaran, porque en ese momento, tú estás conectado, o sea, la manera de comunicar ese mensaje, la manera de compartir ese contenido, es tan auténtica, que eso genera inmediatamente, la reacción de esa audiencia, y la convierte en comunidad, que es donde está, como que, el issue más grande de todos, es cómo convertimos esa audiencia en comunidad, porque hoy hay muchas opciones, hoy hay 4.4 billones, de personas conectadas en las redes sociales, hay 50 millones de creadores de contenido, a nivel global, y solo el 4% de esos 50 billones, es decir, 2 billones, logran hacer esto, un negocio, y logran vivir de esto, a que se ve ese rey tan reducido, de imagínate, de un solo un 4%, es eso, que la gente entra con la falsa idea, que esto es dinero fácil, que esto es súper botado de hacer, y nadie entiende, que así como el chef, que uno dice, no, pues se gana la vida fácil, porque se la pasa cocinando, no, pues el chef, además de cocinar, tiene que pensar en el negocio, y cómo va a vivir de esto toda la vida, eso lo mismo le pasa al crear de contenido, es decir, ok, yo entrar a una industria, que ya funciona, que está saturada, que si yo no llego con una propuesta diferenciadora, pues voy a hacer uno más, de esos 50 millones, y no voy a hacer uno del 4%, entonces, también lo que les recomiendo mucho, es consuman el mundo digital, métanse, vívanlo, porque una vez, tú empiezas a consumirlo, pues entiendes, los gustos de las personas, qué es lo que está buscando la comunidad en internet, o sea, los usuarios, los consumidores, para que tú les puedas traer un producto de valor a ellos, y conecten, y se puedan volver esa comunidad, entonces, creo que hay mucho por hacer, pero sí, lo que tú dijiste es súper básico, la autenticidad, y nos lo demuestra que, en redes sociales, no están liderando solamente un tipo de personas, sino que tenemos personas del campo, profesores, conferencistas, gente de motivación, gente de viajes, o sea, de gustos, hay para todos, el internet es un gran, un gran país, donde está toda la población, y donde, para cada cosa, hay una comunidad. Sí, y yo vi que, porque me llamó mucho la atención de su historia, empecé a ver muchos videos de ella desde el principio, y señores, algo que Lina recomienda también, y aquí está en su libro, que ahorita ella nos va a seguir hablando, bueno, todo lo que ella nos está recomendando, está en su libro, que lo puede encontrar en Amazon, ¿verdad? Está en Amazon, y cifralibre.com, llega a cualquier parte del mundo también, también está en Google Play, está mejor dicho, en todas las plataformas. El libro se llama, y es bestseller, señores, se llama, ¿Cómo triunfar en el mundo digital? Por si acaso, o sea, todas las personas que queremos entrar en el mundo, yo lo he leído tres veces, pero todavía no me graduo, así que. Pero por ahí vamos por buen camino. Ahí vamos, ahí vamos, y me gustó, de, bueno, regresando a, ¿Cómo se llama la chiquita? Me olvidé. ¿Nancy Rizol? Nancy, sí. Ella me gustó porque ella, cuando empezó, no tenía ni cámara, o sea, no tenía, estamos hablando de una cámara profesional, no, ella empezó con unas tomas que de verdad ni editar sabía, y ella lo comenta, ¿verdad? Y ella lo comenta, porque pues ahora pues ha estado también en varios eventos internacionales, y ella agradece mucho esta oportunidad porque ella está construyendo, o bueno, estuvo construyendo su casa a raíz de esto, y eso es lo que conectó todavía muchísimo más, porque lo ven como una oportunidad que una persona, digamos, como de tan escasos recursos, o sea, vivir de la tecnología. Claro. Bueno, vivir de la tecnología, entre comillas, porque al final es su talento, su talento de ella, y, y me encantó. Lina, entonces, y ella igual factura, ¿verdad? Para las personas que después nos van a estar preguntando ahí en el chat, que va a haber muchas preguntas seguramente. Claro que sí, facturan, yo creo que ya ella hoy también vive de esto, o sea, yo creo que el nombre que ella alcanzó a hacer, y hay algo muy bonito que es lo que tú dices, que es lo que le pasó a muchos youtubers en un inicio, todos empezaron con su cámara del computador, con cámaras que no eran profesionales, pero yo creo que lo bonito es que uno ve la evolución, y ve cómo, y ve cómo siempre se van mejorando, porque cada vez le quieren dar una mejor experiencia a su usuario, entonces yo creo que si ves el uno, ves una evolución, y yo creo que eso es lo bonito, porque nos quedamos en que, ah, si ellos empezaron con la cámara web, empecemos por la cámara web y hacer lo mismo, y yo creo que la calidad del contenido ya está a otro nivel, ya los fans que pueden estar en el internet están un poco más exigentes, porque sus mismos creadores han evolucionado, y les han tratado de dar casi siempre una mejor calidad, utilizando mejor tecnología, como mejores cámaras, mejores iluminación, entonces creo que eso es algo muy importante de tener en cuenta, porque si hoy pretendes hacer el video con la cámara moviéndose y todo eso, pues de pronto la audiencia no va a estar tan receptiva. Porque ya cambiaron muchas cosas. También yo te quería preguntar, Lina, por ejemplo, tú dices que, bueno, llegaste de Armenia, nos cuentan un poquito, porque yo voy a recopilar, llegaste de Armenia, conozco, bueno, no conozco Armenia, conozco muchos lugares de Colombia, y llegaste con muchos sueños aquí, me imagino. Claro. ¿Cuál fue tu primer sueño, misión, digamos, que tú, que tú pensaste en ese momento, cuando llegabas aquí a Estados Unidos? Mira, venía de haber hecho una carrera muy linda como, como productora de televisión en Caracol Televisión, que fue mi gran universidad, porque empecé a hacer prácticas, y trabajé muchos años allí, hasta que lideraba el departamento de eventos especiales, y estaba feliz y agradecida por tener ese trabajo, pero yo decía, si yo quiero crecer y miro alrededor, está como difícil, y decidí darme como, ese golpe de suerte de viajar a otro país, de ser inmigrante, de empezar otra vez de cero, a pesar de que ya había construido una carrera, pero sentía un llamado a que estaba muy joven, y que había mucho por hacer, entonces así me vine para acá, y pues obviamente mi sueño al llegar, era poder trabajar en televisión, que era lo que yo sentía, que en ese momento me apasionaba y vivía, porque yo siempre digo a las personas, hoy vivo del trabajo mío en redes sociales, pero cuando yo me gradé a la universidad, las redes sociales no existían, o sea, YouTube se creó en el 2006, Facebook se creó en el 2004, pero para el público abrió en el 2007, o sea, y yo me gradué en el 2005, y entonces yo dije, yo estuve ahí en límite, pero a mí no me tocaron, obviamente mi sueño venía conectado hacia la televisión, y llegué acá a la televisión, y tuve la oportunidad que me abrieron las puertas, en un canal como Univisión, y que también hice la carrera, y empecé de asistente, del asistente, del asistente, hasta que llegué a ser la productora general de un show, en menos de cinco años, y todo el mundo decía, guau, y pudiste hacer una carrera muy rápido, pues para ser inmigrante, para empezar de cero, y pues yo creo que cuando uno hace, lo que le apasiona, y uno le pone el 100%, pues las puertas se van abriendo, y el camino se va haciendo más interesante, entonces digamos que mi primer sueño, sí fue aterrizar en un país desconocido, trabajar en una de las principales cadenas, y el poder hacer mi carrera dentro de esa cadena, pues obviamente fue ese primer gran sueño, que pude decir sueño cumplido. Mira tú lo que acabas de mencionar, es algo que nos pasa absolutamente, creo a todas las que hemos mirado aquí, a este hermoso país, que pues todas tenemos la experiencia, y venimos con digamos con el background, pero no tenemos pues el, no ves que vamos a venir del mismo puesto, con el que estabas en, por ejemplo en tu país, directamente aquí, Lina por ejemplo, que ya era súper conocida en Caracol, ya era la productora, digamos ya estaba, ella miraba a su alrededor, y no veía donde más podría escalar, entonces ella decidió venir aquí, a Estados Unidos, como tú, como yo, emigrar, y empezar de la asistenta, la asistenta, la asistenta, y la asistenta, hasta que llegó, a ser la productora, de un show muy conocido aquí, que ella no lo ha dicho el nombre, por eso yo tampoco lo estoy diciendo, pero bueno, entonces, a todas nosotras, las que hemos migrado, ¿qué le podrías decir, recomendar, digamos? Yo creo que uno tiene que creer, en que uno puede, yo creo que uno, hay que quitarse tanta creencia limitante, porque pues yo hubiera podido llegar, y decir, no, es que si mando un monedio de vida, de pronto no me van a llamar, si de pronto esto no, porque pues estoy en un país desconocido, es muy difícil, y la verdad, que lo que yo llegué, apenas llegué a este país, yo empecé a mandar hojas de vida, a gente que conocía, a productores de televisión, y el día que menos pensé, me llamaron, y era para trabajar, en un talk show, que digamos, después de muchos años, de haber trabajado ahí, pues sé que, que en Estados Unidos, pues no se pueden hacer, hasta que tú no, cuando tú ya estás posicionado, no quieres trabajar, en un talk show, porque es una producción, bastante difícil, pero dije, bueno, si por acá me tocó empezar, es por algo, y para mí también, fue otra gran escuela, sobre todo, de conocer la audiencia, de este, de este país, cuatro años después, que dije, estoy feliz, estoy en este show, pero quiero algo más, me ofrecieron ser productora general, de un show de entretenimiento, el cual también, empecé a ejercer, y cuando ya lleva, iba a cumplir los dos años, que dije, bueno, de aquí que más, me sale esta oportunidad de YouTube, y, y ahí fue decir, o puedo seguir en lo mismo, pero también puedo descubrir algo diferente, y sentía en el fondo, de, hay algo más por descubrir, no sé, ese gut feeling que uno tiene, creo que hay que escucharse mucho, porque cuando uno no se escucha a uno mismo, y uno va, y empieza a preguntarle a las personas, qué piensan, qué piensan, mucha gente es miedosa, y te va a pegar su miedo, y te va a decir, no, no lo hagas, porque tú ya tienes, ya tienes un contrato a término indefinido, estás en una de las mejores empresas, o sea, a mí, todo el mundo me decía, no lo hagas, y yo tenía un gut feeling que dije, no, lo tengo que hacer, porque si no, me voy a arrepentir toda la vida, y yo creo que, eso es algo que, que también me deja un aprendizaje, y es, eh, no, lo que, lo que te vibre, no temas a arriesgarte, eh, porque pronto ese no, eh, te va a llenar de cobardía, ese miedo te va a limitar, y te va a parar, y después vas a pesar toda la vida pensando, y si lo hubiera hecho, y si lo hubiera hecho, cuando lo hiciste, pues si no te va bien, tienes la oportunidad de volver a reconectar, porque si has hecho bien tu trabajo, estoy segura que se te van a volver a abrir las puertas, y, y así fue como lo pensé, y, y, y lo bonito fue que, les digo que, estoy más enamorada, nunca, más enamorada que nunca de lo que hago, he descubierto un mundo que, todos los días me hace despertar, con una sonrisa de oreja a oreja, que me, ha permitido conocer el mundo, que me ha permitido conocer personas maravillosas, entonces, eh, soy una de las que les va a decir, arriesguense, no tengan miedo, crean en ustedes, escúchense mucho, para que de verdad, las pasos, y los caminos que tomen, pues sean algo que realmente, los va a sentir a ustedes realizados. Excelente, Lina, por favor, háblanos de tu libro, como para ir cerrando, eh, aquí está, en pantalla, sí, yo lo compré, por supuesto, porque quería aprender, como dije, todavía no me he graduado, pero aquí está, pero, pero, pero ahí está el camino, mira, el libro es algo maravilloso, que te digo, cuando te empiezan a pasar cosas maravillosas, pasan cosas más grandes, que uno ni siquiera se imaginó, yo en mi vida, había pensado hacer un libro, es más, cuando me lo propusieron, por primera vez la editorial, les dije, un libro yo, pues debo tener a todo el mundo, jarto acá, porque claro, como venía la industria del entretenimiento, yo era con todos, exproductores y gente de canales, diciéndole, hey, pígate esto, mira este fenómeno, que está pasando, y muchos decían, o sea, ya los tenía hasta acá, entonces cuando la editorial me dice, ¿por qué no haces tu libro? entonces les dije yo, pues ya la gente está acá, y me dijo, bueno, la gente que tú conoces, pero hay un gran mercado, que se están preguntando, y me puse a ver, y en español, pues no había mucha información, realmente todo lo que yo leo, y todo lo que aprendo del mundo digital, lo leo en inglés, y dije, es verdad, no hay un libro en español, que acerque a las personas, que les haga ver, que no es tan difícil, y que no es tan lejano, y fui a una conferencia, muy grande en Colombia, donde el gran invitado era Barack Obama, y los grandes asistentes de esa conferencia, pues eran ejecutivos de grandes empresas, porque eran unos tickets bastante altos, y dije, bueno, me tengo que ir preparada, porque aquí me van a dar muy duro, siempre he peleado con el mito, de que el mundo digital era una moda, y me emociona cada vez, que va pasando el tiempo, porque dice, aquí vino para quedarse, y es una industria que sigue creciendo, y lo que me sorprendió, es que termino la conferencia, y al final de esa conferencia, eran las mismas preguntas, que me hace la gente por internet, o que me hacen desde el día uno, y dije, wow, creo que sí hace falta esa información, entonces ahí llamé a la editorial, y les dije, listo, estoy lista para hacer el libro, empezar me costó mucho, sobre todo porque, antes de la pandemia, yo vivía en un avión literalmente, entonces, me la pasaba en negociaciones, en cosas que el tiempo libre era muy poco, y dije, bueno, ahorita que me metí en este compromiso, ¿cómo lo voy a hacer? pero aquí responsable yo, porque vida no tengo, y me tocó tomar la decisión, yo siempre uso los aviones, para leer muchos libros, y cosas acerca del tema, y me dije, bueno, ahorita no me voy a poner a leer, me voy a poner a escribir, literal, ese libro, se escribió de avión en avión, hasta que llegó a su final, y se lo pasé a la editorial, el libro iba a salir, en abril, antes de pandemia, en una de las principales ferias, del libro de la región, que es la Filbo de Bogotá, y después en la Filbo de Guadalajara, y llegó la pandemia, y el libro quedó encerrado en imprenta, me dijeron, el libro quedó, no va a poder salir todavía, y yo, bueno, el libro tiene que salir, cuando vaya a salir, cancelaron todos estos eventos, y en junio, me llama la editorial, y me dice, mira, el libro ya salió de imprenta, está listo, pero tú quieres esperar, que pase un poquito esto, que vamos a hacer, porque la apertura del libro, iba a ser con un magno evento, con todo, y le dije, mira, si el libro se llama, cómo triunfar en el mundo digital, que nazca en el mundo digital, pero creo que, ese libro tiene las respuestas, para muchas personas, que se están preguntando, o sea, ya, y digamos que el libro, tiene un capítulo, que se llama, mitos y realidades, y uno de los grandes mitos es, el mundo digital, no es solo para los jóvenes, es para gente, todas las edades, yo tengo casos de éxito, de personas de 60 años, de 40, de 50, de cualquier género, o sea, el mundo digital, no, no tiene género, no tiene edad, no tiene nada para triunfar en él, y salió en pandemia, y realmente la acogida fue increíble, ya estamos en siete países, el libro sigue vendiéndose, y sigue siendo muy fuerte, incluso hay universidades, que lo utilizan como libro de consulta, y yo creo que lo bonito de ese libro, también fue que, me puse un reto, de, ok, vas a escribir del mundo digital, es importante que sea un libro, que a los seis meses, pues ya, no quede desactualizado, porque tú sabes que el mundo digital cambia, ya los algoritmos cambian, y todo eso, y, y creo que se logró ese reto, entonces es un libro que es el ABC, el manual, para empezarte a, a entrar en el internet, para empezarte a preparar con esas cosas básicas, que, que te van a permitir construir una marca, eh, digital sólida, que van, va a ser ese inicio, para que tú empieces ese proceso, y yo creo que eso es lo que, eh, más celebro de que haya cumplido ese, ese propósito. sí, y, y lo que comentaba Lina, para que ustedes tengan una idea, mira, el libro está aquí, y aquí hay ejercicios dentro del libro, entonces, por eso es que, eh, a mí me encantó tu libro, definitivamente felicidades, o sea, porque te da ejercicios que, que dejan ahí pensando, y tú dices, sí, bueno, los invito, entonces, ya saben, ustedes lo pueden comprar en Amazon, y también, como ella dijo, no hay edad, porque muchas veces decimos, solamente los teenagers, o, o, o los adolescentes, pueden tener sus redes sociales, no, porque con, me acuerdo de una señora, que es su abuelita que teje, y que es muy famosa también, no me acuerdo el nombre, pero. se llama Jenny Donovan, que a sus 62 años, de Missouri, eh, empezó a compartir, eh, cómo hacía sus, sus colchas de retazos, y construyó una comunidad enorme, y hoy él tiene una, una, una empresa multimillonaria, que exporta, que vende esas, esas colchas, y, y digamos que su lugar, y su empresa, incluso es un sitio turístico, porque es lo más grande que hay, dentro de su town, en Missouri, porque es de una ciudad pequeña, y, y, y a los 62 años, triunfó en el mundo digital, entonces, por eso te digo que, que no hay edad, tenemos en Colombia, Julio el Profe, que cuando uno piensa, que un profesor de matemáticas, va a ser exitoso, en redes sociales, y, y cuando tú ves el impacto, que tiene este profesor, que también estaba sobre sus 50 años, tú dices, definitivamente hay, para todo, hay comunidades, en, en, en el mundo digital, que tú dices, no puedo creer que esto exista, y, y existe, o sea, yo veo comunidades, que son súper arraigadas, que les encanta ver, los trenes de velocidad, y, créeme que me he sentado a ver, y yo, y no sé qué, pero si tú te metes, si te vas a la comunidad, ves una comunidad súper engaged, participación, y te dices, cómo puede, y la gente vive de eso, imagínate, si tú tienes una idea, si tú tienes un mensaje bien fuerte, pues, si lo haces bien, estoy seguro que vas a poder triunfar, en el mundo digital. Sí, me acabas de hacer recordar, y les voy a comentar, mi hijo, por ejemplo, nosotros tenemos dos patitos, de esos patitos, bueno, ya unos patos, que mi hijo les pone baberos, ok, al pato, con un mensaje, toma foto, y lo vende en internet, y la gente dice, ok, ahora quiero que me coloques, por ejemplo, la foto, perdón, el mensaje, te amo, algo así, en inglés, ¿no? Y la gente compra, la, o sea, estamos hablando como, como la foto, foto en internet, él no, él no hace envíos, todavía, ¿te imaginas? Entonces, yo digo, es en serio, cuando él me dijo, mamá, vamos a la tienda, porque necesito baberos, y yo, ¿para qué? No, porque voy a vender fotos de internet, con un mensaje, y yo, ay, mi amor, ok, vamos, o sea, ¿me entiendes? Hay veces no creemos, que puede suceder, o que puede dar resultado, y cuando dices, bueno, él lo intentó, porque le gustó, o le llamó la atención a algo, y lo hizo, entonces, le dio resultado, a estas personas, que tú comentas, que este, que en internet vas a encontrar de todo, que solamente ver el tren de velocidad, o sea, como la velocidad del tren, por ejemplo, es algo que tal vez, para nosotros, nos parezca algo increíble, o cómo voy a perder el tiempo viendo esto, no, pero para otras personas, es espectacular, o es lo máximo ver esto, entonces, hay mercado para todos, y hay, y gracias, tal vez, vamos a verlo, el lado positivo de la pandemia, porque la pandemia se abrió, para todos, la, por ejemplo, yo las entrevistas hago, de todos los países, también, hay personas que hacen, también venden sus e-commerce, ahora, para todo el mundo, ¿cómo benefició, bueno, ya nos habías comentado un poquito, pero, comentamos un poco más, a grosso modo, ¿cómo benefició, a tus artistas, lo de la pandemia? Ya lo benefició mucho, porque pasamos de vivir, una transformación digital, a una aceleración digital, entonces, fue como ese hecho, que marcó, oye, esto no es una moda, y este es el mundo, en que nos tenemos que empezar a conectar, y que de verdad, entendemos, entonces, el mundo, real, paró, porque tuvimos una pandemia, y hubo países, donde el confinamiento, era obligatorio, y, y, y digamos, lo viví yo, mi papá tenía que bajar una app, para poder pedir su mercado, y tú decías, ¿cuándo ves a un hombre de 80 años, queriendo encontrar internet, y le tocó a puertas, y lo, y lo encontró, y tú crees que se ha vuelto a ir de él? No, lo está usando, y está siendo usuario, entonces, nos trajo, muchos más usuarios, en los últimos años, crecimos casi como, medio billón, si no fue un billón de usuarios nuevos, dentro de las redes, y, 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 y se viene, dicen que en los próximos 5 años, vamos a estar todos, entonces, esa aceleración nos sirvió, ¿por qué? ¿qué? Trajo más oportunidad de negocio, pasamos de una industria de 10 billones, ya estamos a 17 billones de dólares, en oportunidad de negocio, entonces, hubo un crecimiento exponencial, como es todo lo de internet, y, y yo creo que cuando hay ese crecimiento, pues, y la industria crece, nos beneficiamos absolutamente todos. Sí, definitivamente que sí, vamos a ver todo el lado positivo, y para nosotros también aprovechar, y tomar ventajas sobre ello. Ahora, como para ya cerrar, ella va a estar, por si acaso, para todos, porque ahora tenemos, el Women Economic Forum, aquí, en Florida, este año, inauguramos el Women Economic Forum, Lina, es una de las directoras, del, de, las miembras del, del directorio, del Women, y también va a estar, ella aquí, y como speaker, Dios mediante. Vamos a revisar su agenda de Lina, por favor, porque ella de verdad, como dice, vive en el avión. Lina, podrías dar tu último comentario, que has vivido ya anteriormente. Mira, para mí, el web es un lugar increíble, porque es un día, dos días, que traen a mujeres maravillosas, que nos pueden regalar miles de herramientas necesarias, para, para que las mujeres nos empoderemos, para que decidamos emprender, yo creo que son eventos transformadores, porque a partir de esas historias, que tú escuchas, te das cuenta, que tú la puedes aplicar en tu vida diaria, y que encuentras para todos los gustos, y de todos los conocimientos, entonces, para mí, el web siempre es un honor ser parte, porque nos enseña a darnos ese lugar, a ver que hay más oportunidades, a ver un mundo diferente, creo que como mujeres, veníamos de una sociedad muy limitada, donde nos dejaban hacer cosas, y el Women Economic Forum es, abre tu mente, porque eso que tienes es una creencia limitante, y hay mucho más por hacer, entonces, por eso, siempre lo recomiendo, siempre le digo a las personas, que no se lo pueden perder, porque es abrir un nuevo mundo de oportunidades, y que estoy segura, que la persona que entra el primer día del foro, y el último día que se va, sale totalmente transformada, y la transformación, creo que es una de las cosas más maravillosas, que nos puede suceder a los seres humanos. Sí, ahora lo vamos a hacer presencial, aquí en Floria, señores, sí, estamos regresando ya a todos los eventos presenciales, Lina, muchísimas gracias, me encantó conversar contigo, fue un privilegio, de verdad, para mí tenerte aquí en el show, y lógicamente, para todas las personas, que quieran contactarla, ahí está su red social, es en pantalla, como ustedes la están viendo, y también tenemos aquí, su libro, que ustedes lo pueden contactar, también, o lo pueden tener, o comprar en Amazon, Lina, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti, por el espacio, y cuenta conmigo, que si es el evento presencial, creo que ahorita, que volvemos a los eventos presenciales, notamos esa diferencia, entonces, cuenta conmigo allá, porque me hace muy feliz, y a todas las personas, los espero en Lina M Cáceres, en todas las redes sociales, ojalá puedan tener el libro, y si tienen el libro, que me escriban sus comentarios, a través de redes, todavía sigo recibiendo comentarios, de la gente que lo lee, cómo le ha servido todo eso, y créanme, que esas historias, me hacen el día, y me hacen que, el tiempo, y los dolores de cabeza, que pase escribiéndolos, valieron la pena, entonces, nada, invitarlos a que, a que se animen, a tenerlo en sus manos, a que nos acompañen, en el Women Economic Forum, que empiecen a seguir las cuentas, que ya hay un Women Economic Forum Florida, y que estén súper pendientes, inscribiéndose, porque de verdad, no se lo pueden perder, gracias Lina, bueno, me toca despedirme, pero sin antes decirle, muchísimas gracias, a todos ustedes, que nos ven en diferentes países, muchísimas gracias, a ti, que estuviste conectado también, y ahora vamos a, pasar con nuestros auspiciadores, gracias, y hasta la próxima semana, y hasta la próxima semana, y hasta la próxima semana,